La Universidad Isabel I y la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte han firmado un convenio marco de colaboración, por el cual ambas entidades mantendrán durante los próximos años una relación de colaboración que se traducirá en una serie de acuerdos puntuales, todos ellos encaminados a combatir y a fomentar una cultura de tolerancia cero con el dopaje. Estos acuerdos permitirán que ambas entidades puedan compartir y difundir información, participar y cooperar en la realización de acciones de formación a nivel nacional e internacional, así como en la organización de viajes y promoción de instrumentos didácticos para orientar y formar a los deportistas en los hábitos y formas saludables de la práctica deportiva. Además, la Universidad Isabel I y la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte podrán también intercambiar profesionales y conocimientos con el objetivo de implementar un sistema de inteligencia enfocado al control del dopaje en España. El convenio con la Universidad Isabel I supone una colaboración en el ámbito de las nuevas tecnologías, que para la Agencia es algo fundamental para poder llegar de una forma más amplia y de una forma bastante más accesible a un mayor público, no solamente deportistas de alto nivel, sino deportistas de nivel autonómico y gente que practica deporte de forma aficionada, y también a todos los diferentes estamentos. No estamos hablando de federaciones españolas, estamos hablando de personal que trabaja para las federaciones autonómicas, profesores de educación física, monitores de ETAFAD, etc. Todo el mundo que se ha relacionado de alguna forma a través de las nuevas tecnologías, con el apoyo de la Universidad Isabel I, que es líder en este tipo de actividades, esperamos ser capaces de llegar a un público más amplio. En la colaboración, lógicamente, con la Universidad, el respaldo académico y el valor académico añadido que supone. El convenio ha sido firmado el 6 de julio de 2016, en la sede de la Universidad Isabel I, en un acto en el que han estado presentes, entre otros, el rector de la Universidad, Alberto Gómez Barahona, el director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, Enrique Gómez Bastida, Francisco Javier Martín del Burgo, presidente del Consejo Asesor de la Universidad Isabel I, y Olaya Badía, vicerrectora de la Universidad Isabel I. Pues supone seguir colaborando en una cuestión que nos preocupa a todos los que estamos vinculados al deporte de una u otra forma. Todo lo que tiene que ver con el dopaje afecta a la salud de los deportistas, afecta al juego limpio para que se pueda hacer deporte y competir entre iguales, y es un proceso de constante información, formación, investigación, mejora, y creo que en todas estas materias la universidad está muy interesada y encantada de colaborar con la agencia.